Señor, ¿qué tienen que decir? No están los... Acuerpado por varios elementos de seguridad, fue llevado Hugo Ernesto Osorio Chávez al juzgado primero de paz de Chalchuapa. Él está acusado por la Fiscalía de presuntamente haber cometido feminicidio agravado en perjuicio de Mirna Cruz Lima, de 57 años, y de su hija Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26. Por lo que el juez este día determinó enviarlo a prisión provisional. El caso será enviado al juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Estando en la primera etapa del proceso, nosotros vamos a fortalecer de una manera categórica las imputaciones y lamentablemente estamos frente a hechos tan impactantes para la sociedad. Mencionar que la Fiscalía General de la República dijo que cuenta con suficientes evidencias para poder llevar a cabo este proceso y esperan se haga justicia ante estos hechos de violencia. De igual forma, el proceso de investigación continuará. Se espera que pueda durar aproximadamente un mes. Pruebas, nosotros en este momento tenemos entrevistas de todo el trabajo policial que se hizo al momento de tener notificada la emergencia del sistema 911, todo el trabajo forense, las autopsias médico-legal. Hugo Osorio Chávez fue sorprendido el pasado fin de semana en la casa donde se produjeron los feminicidios y, según las autoridades, había tratado de cortarse las venas para suicidarse y evitar la cárcel. Sin embargo, fue llevado de inmediato a un centro hospitalario donde fue capturado en flagrancia por la policía. Es viable hacer una evaluación psicológica y, si es necesario, psiquiátrica a las personas que tengamos imputadas en este delito porque recordemos que la misoginia o la violencia hacia las mujeres está totalmente ligada a un componente psicológico que se ha adquirido socialmente en la cultura machista. Además, se investiga si habría participado en otros homicidios, como el de Alexis Palomo Lima, de 23 años, hijo de una de las víctimas del feminicidio y de otro hombre, debido a que sus cadáveres se encontraban en una fosa de unos tres metros de profundidad en la misma vivienda. Pero sobre esto, según las autoridades, serán las investigaciones las que determinan la situación. Para El Noticiero, Briseida Morán.